Sí, gran amigo, mi viejo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Arrancamos así, sin música y con mucha tristeza porque nos acabamos de enterar de una noticia que realmente nos conmovió a nosotros, a todo el mundo del periodismo y también a ustedes que seguramente lo conocen, lo han escuchado, han entendido la actualidad a través de él, lo han leído. Estoy hablando de Julio Blanc. A través del diario por el que trabajó por décadas nos enteramos hoy de su fallecimiento. La verdad que nos entristece muchísimo. Un gran periodista, un maestro de periodistas que vino decenas de veces aquí al programa, que trató de dilucidar la actualidad junto a nosotros, que nos enseñó muchísimo, al que le tenemos muchísimo aprecio y por supuesto, bueno, acompañar a su familia, mandarles un fuerte abrazo. Nos enteramos hace dos minutos de esto y bueno, aquí hay muchos que tienen historia. Con el recién Diego estabas contando algo que me conmovió también. Sí, la verdad que obviamente es muy difícil no ponerse triste con esta partida de Julio, que estaba muy enfermo ya hace muchos meses, lamentablemente. Él no estaba haciendo su programa de TN. Cualquiera que lo estaba viendo lo sabe. Trabajó muchos años en el diario Clarín, un periodista descomunal. Y recién le contaba acá a Pablo también que ha laburado con él en el diario que siempre nos reíamos con Julio porque él presentó a mi papá con mi mamá. Yo siempre le decía que yo existía gracias a él y él me jodía. Decía que entonces tenía que pedir perdón y todas esas cosas. La verdad que un gran tipo, un gran tipo, Julio Blanco, un periodista descomunal, bestial, brillante, un excelente analista político, alguien que escribía como nadie, que tenía una acidez y una capacidad para contar la trastienda de lo que pasaba en la Argentina como pocos. La verdad que obviamente lo vamos a extrañar como persona, pero también la Argentina pierde a uno de los grandes contadores que tenía este país. Y la verdad que es una pérdida muy enorme. Mucha tristeza por la partida de Julio que la pasó muy mal estos meses. Estuvo obviamente cáncer, esa enfermedad que lo llevó muy, pero muy rápido. Hizo todo, luchó muchísimo, muchísimo. Hizo todos los tratamientos que tenía a su alcance. Está ahora tratando de recuperarse para poder continuar con el tratamiento, pero bueno, lamentablemente no pudo. Se lo llevó. Hace un mes más o menos fue su última columna en el diario. Vos, Pablo, trabajás ahí en el diario. Sí, yo vengo recién de ahí, con lo cual salí justo antes de la noticia. Estamos todos conmovidos. Yo creo que todos los que hoy escribimos o intentamos escribir de política, es inevitable que él fuera la referencia por su manera de contar, por su seriedad. Creo que todos lo admiramos. Yo entré a Clarín, perdón, la referencia personal en el 2010. Y la verdad que la persona que siempre te escuchaba cuando tenías alguna duda o te daba el consejo justo era él. En un medio, aparte, donde somos todos tan competitivos, él mostraba que era un grande en esa actitud de escucharte, de decirte. Muy generoso. Esperaba a una persona generosa, esa era la palabra. Así que en el diario recién estaban todos conmovidos y creo que va a haber un merecido homenaje a Julio. Seguro. Estás identificado con la gráfica, Mariana, pero cada vez que venía acá se quedaba un rato larguísimo porque nos encantaba hablar con él. Y la verdad es que lo que más me choca, que a Julio siempre la pregunta central que era de cada visita era la Argentina por venir. ¿No? Y no sé, me parece raro. Sí, se pone un momento especial. Es una cuestión muy inexplicable que a veces tiene. La verdad es que, bueno, una gran persona, un gran periodista. Obviamente extrañaremos su trabajo, lo extrañaremos a él también. Yo lo guardo a mi corazón. Para mí fue todo un aprendizaje empezar a hacer actualidad aquí en el programa y él nos acompañó muchísimo en ese proceso porque vino muchísimas veces. Tuve muy buenas charlas con él, muy buenos consejos también. Así que, bueno, le mando a la familia un abrazo muy fuerte y toda la fuerza para salir de este momento. Y a Julio lo tendremos siempre con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el programa. No quería dejar de hacer esta mensaje.